Formal, doctor Lamarque Extremadamente para mí No, bueno, a ver, doctor, hagamos de cuenta que estamos en tribunales Yo no le puedo decir, Piqui, Lamarque ¿Por qué? Ya que no hay que juzgar a nadie No, es verdad, es verdad, entonces vamos a flexibilizar Hacemos otro tipo de contacto más flexible Por supuesto Bueno, Piqui, entrando un poco en confianza ¿Cómo van a hacer para arreglar el bolón que este? ¿Qué has pensado? Supongo que debe ser como dos o tres días que no dormís Hace un par de meses, sí, más que dos o tres días Pero, bueno, el tema es el siguiente Es una reglamentación nueva de provincia A mi criterio debió trabajarse de otra manera Porque cuando a veces se hace una reglamentación en la plata Y después se aplica sobre la costa atlántica Hay unas divergencias en parar en la práctica Pero bueno, hoy existe y está vigente Nosotros desde acá la reglamentamos y la aplicamos Así que hicimos lo que nos pidió provincia Las ordenanzas que reglamentan el uso de este tipo de vehículos Con corredores y carriles de circulación segura Y para eso vamos a meterle mucha creatividad Y todo el presupuesto que tengamos Para hacer control con distintas fuerzas de seguridad Estamos armando mucho operativo con la Secretaría de Seguridad Con Servicio Penitenciario A la Agencia Nacional de Seguridad Arial Y tratando de implementar algunas otras medidas creativas Como los cinemómetros, fotomultas y otro tipo de controles Que no se han utilizado actualmente en el pueblo Y con un buen cronograma de operativos todos los días O sea, ¿me estás diciendo que va a haber multa fotográfica dentro de la ciudad? Yo tengo ganas de poner multas De poner, digamos, los cinemómetros fijos Para exceso de velocidad Sobre algunas arterias Que lamentablemente tenemos un índice alto de siniestros Por este motivo Y luego poner algunas móviles Que sirvan como disuasivo O lo que se denomina técnicamente como prevención general Para hacer procedimientos alternativos y aleatorios Con el efecto sorpresa Ese que está agazapado ahí Sí, a ver Con el efecto sorpresa Reglamentario No como nosotros estamos acostumbrados a veces a ver Que están atrás de una curvita Claro, los cazabobos No, no, no Esto va a estar debidamente señalizado Con la cartelería que corresponda Y con la antelación que corresponda Bien Pero no podemos permitir A ver, cuatriciclos circulando 80 kilómetros por hora No, de hablar Para ir por parte Porque esto es muy amplio Vamos a comenzar tratando de explicar Al menos tratando No, vos explícanos ¿Qué son los corredores seguros? ¿Y qué implican estos? Los corredores A ver, tenemos dos Dos espacios físicos ahora ¿Sí? Tenemos lo que se denomina La zona de circulación segura Te empiezo de atrás para adelante Para que entiendan por qué son los corredores Que son los lugares Donde el municipio reglamenta y habilita Para que se pueda circular libremente Como un espacio recreativo o de diversión Estas zonas en Piramar Hoy están reglamentadas de tres maneras La frontera norte hacia el norte La frontera sur hacia Villa Gesell Y la parte de playa que está entre La bajada náutica de Valeria Hasta lo que sería Hemingway Carilo Bien ¿Cómo accedes a estas tres zonas? Eso Por Qué buena pregunta, Mario ¿Cómo accedes? Por los carriles de circulación segura Que son las vías de circulación Que están dentro del ejido urbano Autorizadas para acceder a estas zonas Perfecto ¿Sí? Son las calles autorizadas legalmente Bien ¿Eso incluye la Avenida del Mar o no? Eso incluye una parte de la Avenida del Mar Ah Que es desde Martín Pescador Si no me equivoco Si no tengo mal el planito en la cabeza Hacia el norte Ah, no el resto Lo que se trató de hacer Es comunicar El pueblo de norte a sur Y de este a oeste Y viceversa Pasando por los lugares Donde tenemos conocimiento Que hay mayor afluencia De este tipo de vehículos Como por ejemplo Guarderías, estaciones de servicio Talleres Y demás Como para que no queden autorizados En zonas donde pueden llegar A tener alguna molestia A los vecinos ¿Qué pasa con el turista Que vive fuera de ese corredor Seguro ¿Qué pasa? Y tiene cuatriciclo, ¿no? Por supuesto Bueno, a ver Vamos a intentar Implementar esto Gradualmente Con mucho asesoramiento A la gente Para que vaya Tomando los recaudos necesarios Como ser Tener un vehículo O un trailer Para que pueda Montarlo Al cuatriciclo Y llegar a la zona De circulación segura De esa manera Interim Yo dispuse Un artículo Dentro del decreto Reglamentario Que fue aceptado Digamos por el Estado Que dispone Que desde el domicilio Donde se encuentra Erradicado el vehículo Hasta el carril De circulación segura Tiene permitido Circular Las mismas condiciones O sea Soy infractor Pero no tanto Digamos No, no Si yo A ver Si hay un operativo Y yo te encuentro Que estás en una línea Desde tu domicilio Que te escribiera Tu documento Hasta el carril Es razonable Que esté circulando así Si te encuentro A 30 cuadras De tu casa Fuera del carril Razonablemente Te encontré en fracción Con lo cual Vamos a poner Mucho criterio Y sentido común Hay mucha gente Que alquila Y no tiene domicilio acá Va a haber que verificarlo Son todos Riesgos del control Y criterio ¿No? El criterio Que se aplique ¿No? El sentido común Bueno Vamos a ponerle Mucho sentido común Y mucho criterio De eso se trata Porque Nosotros recordamos Que estamos con Una actividad turística Que tiene No sé qué porcentaje De los residentes De Pinamar Y los que nos visitan Tienen cuatriciclos Y UTV Es altísimo Es altísimo Es altísimo Entonces Vamos a implementar Una política Bastante gradual De con mucha Concientización Y mucho arreglado Para los propios Que manejan Y terceros Y a mi criterio Creo que sería razonable Después de la temporada Hacer una gran evaluación De tipo político Con todas las fuerzas Para determinar Si Pinamar Quiere cuatriciclos Como alternativa turística O no Y en función de eso Ir a una prohibición absoluta O regularlo Y controlarlo De una manera Que pueda ser Como atractivo turístico Va a tener que ir Encadenado Al pensamiento De la provincia Que se ha expedido Y el propio Iván Budaz Hoy decíamos temprano Subsecretario De gestión gubernamental Que es quien tiene a cargo Todos estos controles De tránsito De tránsito Nos explicaba Lo mal que estaba Haciendo Villa Gesell En una nota Que hiciéramos Hace unos días El 12 de diciembre Y por paralelo En las cuales participamos Todos los municipios Que van desde Montehermoso Hasta el partido De la costa Todos los que tenemos Este tipo de problemática Y consensuamos De alguna manera Luego de lo que nos habían Informado en provincia Que tenemos libertad Absoluta Para disponer En cuanto a la idiosincrasia Del pueblo De cuáles van a ser Los carriles o no Después hicimos Una modalidad Que me pareció lógica Y razonable Y yo la compartía Que era de hacer Un gran permiso E ir reduciendo Paulatinamente De un 25-30 por año Más o menos Del por ciento de calle Hasta llegar A un plan estratégico De dos o tres O cuatro años Con control Realmente razonable Una aplicación Que tiene que ser Obviamente gradual Una vez que establecemos Estos conceptos Luego en provincia Dijeron Bueno, la verdad Que ese no era el espíritu Era otro Y sobre la marcha También tuvimos que salir A reformular Lo que en principio Nos habían dicho Que iba a ser Exactamente Con lo cual Es un tema Medio Medio bravo De entender provincia Con los municipios Porque hay una distancia Lógica, ¿no? Doctor Y con respecto Vamos a avanzar Vamos para adelante Porque se nos vienen Las horas y los días ¿No? ¿Qué se puede hacer En tan corto plazo Para poder generar Conciencia? Si me ocurría Mientras hablaba Con ustedes ¿Alguna aplicación Para el Google Map? ¿Para GPS? ¿Se puede hacer algo Para que cada uno Que tenga un smartphone Pueda saber Si está yendo bien o mal? Mira, eso Si no sale hoy O mañana Será pasado Pero yo tengo Ya hecho el trabajo Sobre Yo no Los chicos Que hacen todo el tema Este de digitalización En la Muni ¿No? Sí Todo el plano De corredores Seguros Está en una En una aplicación No, en un link Vos vas a acceder A la página De la municipalidad Va a haber una pestaña Donde va a decir Nueva reglamentación De tránsito Y cuatriciclos Ahí vas a tener Los requisitos De circulación El nuevo tipo De licencias Todos los cursos De capacitación Sobre seguridad Y conducción vial Que vamos a dar En enero y febrero Y ahí vas a tener Un link Donde accedes Al Google Map Y el Google Map Te va a llevar Por este planito Que ustedes han tomado Conocimiento Bueno, ese planito Es el que está En el Google Maps Y ahí vas a poder Ampliar y achicar Y imprimírtelo Y tener en tu celular Los carriles De circulación segura Vicky, hablando Del tema licencia Justo que lo tocaste Ya se puede sacar Se puede tramitar Hay que esperar ¿Cómo hace? Porque es algo especial Licencia para cuatriciclos Es algo especial Se incorporaron Lo que se denomina Las licencias L6 y L7 Para cuatriciclos Y UTV Van a estar recién disponibles Y en provincia A partir del 2 de enero Veremos cómo se implementa La parte ¿No? De digamos De las computadoras Que hay aquí en Pinamar Que están en red Con la parte de Nación Cómo se implementa Esa parte Que es bastante compleja Pero en principio A partir del 2 de enero Uno podría ir a hacer Los trámites Para sacar una De estas licencias Previo examen Y una nota Que no es No es que dejar De recalcar Aquel que tenga Una licencia Que permita conducir Motos Va a valer Hasta el vencimiento De esa propia licencia Una vez que venza Ahí va a tener que sacar Una nueva categoría Pero digamos que hoy El que tiene una licencia Que permite la categoría De moto Más de 300 centímetros cúbicos Puede utilizarla En cuatriciclos Y UTV Hasta que se le venza Claro Y ahí si va a tener que Bueno Sacar el de 4 Cuando la renovación Ahí tiene que renovar Y sacar la nueva categoría Y dar el examen Para ese efecto Claro 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 Está previsto Y lugares que no son turísticos Y la gente es Residente En otros lugares Donde no hay pista Donde no hay Este tipo de O sea En todos lados ¿Se va a emitir Este documento? O tendrán que venir A renovar acá A la costa ¿Cómo es? No En determinadas zonas En donde Se tomen Los exámenes Para conceder Este tipo de licencias Y no más Va a ser una de estas Que es cerca Mar del Plata También Pero y por ejemplo No va a estar En Calamuchita Seguramente no vas a poder Sacar un registro Claro ¿Y? No No hay una igualdad De Y bueno Me está Me está Me está Me está Me está A ver Piqui Se irá ampliando Y yo creo que sí Yo creo que es gradual Habrá una primera implementación En la zona Donde hay un uso Certeo De este tipo de vehículos Y luego se irá ampliando Eso debe ser Lo que lógicamente Debería suceder Sí, sí Para todo el territorio Pero hay premura Para la costa atlántica Porque tenemos el 99% De los vehículos acá Lógicamente Bien Y en caso de que haya infracciones ¿Cuáles son las sanciones A aplicar? Las sanciones A aplicar Son las mismas Que determina hoy Un decreto Que es el 1350 del 18 Que es un decreto nuevo Tiene vigencias Cosa de un mes y pico Son sanciones Muy altas Establece un régimen Dual de sanciones Digamos Aquel que no tiene Que tiene documentación Y no la aporta Tiene una sanción leve Y aquel que no posee La documentación Que necesita Tiene sanciones Bastante altas Son las mismas Que rigen Para los autos Para las motos Y para todo lo que tiene que ver Con infracciones de tránsito Porque remite A ese decreto Directamente No hay una normativa Especial Sobre un tipo de contradicción Si te falta licencia Te falta licencia Para auto Para moto Para moto Pero te secuestran El cuatri Las mismas condiciones Si hay Digamos Motivos Para hacer cesar La infracción Que no sea Otra alternativa Que secuestra el cuatriciclo Se secuestrará Por supuesto Bueno Nosotros vamos a tratar De ser bastante graduales En la implementación Lo estamos haciendo Con el otro tipo De contravenciones Las de autos Digamos Y tenemos Plazos de espera Conductor alternativo Y demás Bueno Si no hay Si no hay Por ejemplo Un mayor habilitado Y va un menor Bueno No hay que secuestrarlo Si no hay el mayor Por supuesto La otra pregunta es Si desde el área Van a contar Con el personal necesario Para controlar Porque Es complicado Digamos Ya del vamos Te digo que Uno de los chispazos Va a ser No lleves un acompañante Ah Lo del cuatri Claro El cuatri Tiene que ir Solo el conductor Si Si No puede ir acompañante Si Si Es así Y respecto al personal Hicimos una incorporación De algunos agentes Hace unos días Que ya están trabajando En la calle Pero va a ser Complejo Porque Pinamar Tiene una cantidad De cuatriciclos Que no Creo que son Cerca de 15.000 Los cuatriciclos Que existen en Pinamar En el pico De temporada Con lo cual Si vos tenés 30 agentes De tránsito O tenés 60 No llegás No llegás Es medio complejo El tema Bueno Así que Votremos mucho mayor esfuerzo Pero no está tan ligado A la cantidad de personal Sino a la cantidad de vehículos Que hay Que son incontrolables Y Lo que sí Supongo Que te debe inquietar Es el descrédito Que puede llegar a producir Un operativo Que no Reúna Éxitos Digamos Que tenga Muchos agujeros negros Y que termine siendo Un descontrol O sea Están parando a 3 Y pasa una carrera De cuatriciclos Por el lado Que son imparables A veces Este Cómo reaccionar Ante eso Si no es endurecer O utilizar Toda la fuerza pública En algún momento Vos dijiste Hablaste De personal adicional Van a estar calificados La policía También Para intervenir Sí Por supuesto Y sí Estamos hermanando Bastante las fuerzas Y estamos trabajando En conjunto Estamos aprendiendo Mutuamente Y por suerte Tenemos apoyo A la agencia nacional De seguridad vial Y la agencia provincial De seguridad vial Que conocen bastante Del tema Y han trabajado Con las otras fuerzas Con lo cual Creo que podemos Amalgamar Bastante todas las fuerzas Para hacer buenos operativos Y con bastante éxito Y eficiente Bien Bueno Piqui Gracias por la atención Y vamos a seguir Bueno hay un montón De temas Que maneja En su cartera Sí claro Y realmente Me imagino Son tan calientes Como el tema De los cuatriciclos Fiscalización Fiscalización Bueno Nocturnidad Y tantos otros temas Que van apareciendo De a poco Cuando pongan un mate Arriba de la mesa Y unas medialunas Paso a visitar Mate seguro Medialuna calentita Podemos contribuir Con la causa también La llevo yo Doctor Lamarque Volvemos a la formalidad No te abuses Doctor Lamarque Gracias por haberse prestado Esta notita Un abrazo chicos Buen año para todos Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.